La ministra ayer, en Rota, nos toma por tonto a los andaluces. Mire, nosotros sabemos lo que es un concierto económico, sabemos lo que es el cupo y sabemos lo que es una financiación singular y, por tanto, privilegiada de Cataluña frente al resto de comunidades autónomas. Negar eso es tomarnos el pelo. No sé si es que también quiere tomar el pelo a Esquerra Republicana de Cataluña. Creo que quiere tomar el pelo a todo el mundo. Pero lo que no vamos a permitir nosotros, los andaluces, es que tengamos una vicepresidenta, que además es andaluza, que antes defendía lo contrario, que hoy defiende privilegios contra Andalucía y esas palabras son insultantes para Andalucía, para los andaluces. Por lo tanto, le pedimos que deje de insultar, que no nos tome por tonto a los andaluces, que son muy insultantes sus palabras, porque la gravedad de sus palabras significa que el acuerdo que ha alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña lo que viene es a perjudicar de manera muy grave los servicios públicos en Andalucía. Gracias por ver el video.